Toca ahora por este costado con Chávez, el cambio de frente para que venga Miguel Gómez. Miguel Gómez va a meter al centro, esto puede ser interesante, ¡organista! ¡Gol! ¡Apareció Alejandro Garista, el 58 del Tapatío, por esa banda que tanto daño le había hecho, los de Guadalajara, los Coyotes, y con un buen centro por parte de Miguel Gómez.